¿Por qué me muerdes pollito? ¿Por qué me muerdes pollito? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Omaira TV. Realmente, estas criaturitas lo único que hacen es dar amor, amor, amor. En mi fanpage, Omaira Márquez de Facebook, un día de estos quiero hacerles un en vivo para que ustedes vean la forma de agradecer nuestra familia, cómo le agradecemos a Polo, tanta ternura y tanto amor que él nos brinda y es en la forma en que le hacemos la comida. Entonces, muy pronto en el Facebook le haremos un almuerzo o les enseño cómo hacer un almuerzo para Polo por todo ese cariño. Miren, miren, es que él se derrite. Bueno, hoy les traigo un lindo diseño. Es un diseño de mangas que hemos venido trabajando. Así es que me toca con la otra mano. Aquí está. Y seguimos con las mangas. Vea qué lindo diseño. Seguimos con las mangas porque realmente están bastante de moda. También les cuento que estoy utilizando metro y cuarto de popelina. Usted puede utilizar popelina licrada o sin expandes porque la verdad este expandes que tiene la popelina licrada es un poquito nada más. Así es que los invito para que vean todo el video. Aquí está. Para hacer este lindo diseño vamos a utilizar los moldes básicos. Si usted aún no lo tiene, puede ir a mi tutorial en YouTube. Blusa básica con manga. Bien, vamos a utilizar el molde en la parte de adelante y también vamos a utilizar la manga básica que ella solita también está en un tutorial y en varios tutoriales de blusas también está el repaso de la manga. Entonces pasamos el molde, lo calcamos, lo traspasamos, lo transferimos. Bien, este molde tiene las pinzas, pero obviamente no se las vamos a hacer. Le marcamos lo que es la cintura y para eliminar esta pinza, ¿qué hago? Entonces mi pinza a mí me da 4 centímetros. Lo que yo voy a hacer para eliminar la pinza, que esto también lo hemos visto en varios tutoriales, es que yo subo 2 centímetros y aquí ya tengo una nueva cintura. Igual en la parte de arriba, en la parte de abajo del molde, subimos 2 centímetros y lo vamos a perder con semicurva al frente. Ahí ya tenemos eliminadas la pinza y listo. El molde nos va a quedar de esta manera. Hasta ahí tenemos un molde sin pinzas básico. Entonces lo que yo voy a hacer es medirme el pecho, en qué parte quiero que me llegue la blusa. Entonces, yo bajo aquí, en este caso voy a bajar 9 centímetros, pueden bajar 10, 11, 12, los que sean. Y vamos a escuadrar hacia la sisa. Por ahí irá el corte de mi blusa. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es que para que no me quede tan ajustada o tan al cuerpo, yo voy a darle un aumentico aquí. O sea, esta blusa no queda ni ajustada ni tan amplia, queda apenas al cuerpo. Entonces, vamos a sacarle 4 centímetros en la parte de afuera. Y aquí, en la sisa, vamos a aumentarle un centímetro. O sea, vamos a ampliar un poquito más la sisa. Y lo que voy a hacer es pasarle derecho. O sea, una línea derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es a escuadrar. Ahí ya mi blusa me quedaría una blusita como derechita. Entonces, ah, que yo no la quiero derecha. Entonces, yo me ubico donde va a ser mi cintura. O sea, así sea amplia, anchita, nosotros tenemos cinturita. Entonces, lo que yo voy a hacer es que en la parte de la cintura yo vengo con una semicurva y la termino. Ahí ya tenemos, miren, la tenemos acinturada. Y esta parte, ahí ya tenemos lo que es el patronaje de la blusa. Y esta parte la vamos a hacer para delantero y espalda. Ah, bueno, aquí en la parte del pecho vamos a aumentarle lo mismo que acá, un centímetro, para que ella me quede más holgadita. Y arreglo mi sisa. Y así nos quedará el molde de la blusa. Si ustedes quieren hacerla más larguita, la pueden hacer, pero por lo general estas blusas no se usan tan largas. Bien, ya tenemos aquí la blusita. Vamos a hacer la manga. Bien, ahora vamos a cortar la manga. Y tengo el molde básico a la mitad. Lo pongo al filo del papel. Y lo tengo en doble. Para poder darle la amplitud. Y necesito tomar la medida que me da acá en la sisa. Me dan 13 centímetros. Esos mismos los paso en la manga. Hago una marquita, porque esa marca se va a unir con la blusa. Entonces, a partir de ahí, voy a darle una línea para abrirlo y poder escuadrar la manga, poder darle la amplitud. Después de ahí, mido la mitad. La mido. Entonces, ahí hago otra línea y corto. Quedará así. Parte 1, parte 2 y parte 3. Recordemos que estamos trabajando la mitad de la manga, pero tengo el papel doble. Entonces, lo que voy a hacer es pongo la parte 1 al filo del papel. Le voy a dar una amplitud, pero primero voy a escuadrar con una línea recta para que me queden derechas. Aquí voy a darle una amplitud a la manga, lo que yo quiera. Puedo colocarle 4, puedo colocarle 5, 3 y medio. Depende de cómo uno quiera la manga de ancha. 3, 2. Yo le voy a dar 3.5. O no, le voy a dar 4. 4 centímetros. Y pongo la número 2 por la línea derechito. Y con la parte de arriba, también la vamos a ampliar. Voy a buscar los otros 4 y... Y listo. Ahí tengo ampliada hacia la parte del costado la manga. Pero, cuando nosotros vamos a embombachar, la manga se recoge. Cuando nosotros embombachamos, la manga se recoge. Y para eso vamos a ampliarle en el largo 3 centímetros. 4. O 4, 5. Voy a darle. Voy a darle 3 centímetros. Yo como soy pequeña y tengo los brazos cortos, voy a darle 3 centímetros. Depende de su altura, ¿no? Vamos a sacar un centímetro y lo unimos en la parte de arriba. Ahí ampliamos un poquito. Este punto es muy importante porque este punto es el que irá unido con la sisa y debe medir igual. Este es el mismo diseño de la manga princesa, ¿recuerdan? Y también el modelo de la manga sin hombros. Yo le quiero aquí dar amplitud en la parte de la copa. ¿Qué hago? Simplemente le voy a dar amplitud en la copa a partir del punto. Y finalizo en el punto, en este punto. Este modelo ya lo hemos hecho varias veces. Entonces vamos a subir 4, 5, 6, voy a subirle 5 centímetros y lo voy a llevar con una semicurva hasta mi marca. Y ahí ya tengo mi manga bombacha. En la parte de abajo, en la parte de arriba y en la parte del centro. Aquí al otro lado también marcamos porque ahí es donde se va unido a la blusa. Miren cómo nos queda la manga. Linda, súper bonita. Con el encaucho, eso nos va a quedar bonito. Bien, aquí estoy doblando la tela. Estoy utilizando una tela muy bonita. Es una tela plana. Es popelina. Antes de cortar, quiero decirles que voy a hacerle acá, voy a bajarle un centímetro a la parte del centro frente. Y lo vamos a unir a la parte de la sisa con una semicurva. ¿Esto para qué se hace? Para que la blusa no se suba. Y vamos a diferenciar en la parte de adelante con la parte de la espalda. Entonces en la parte de adelante voy a bajarle unos 3 centímetros para que no se me cuelgue la blusa. Y terminamos. Terminamos en la parte del costado, así evito que la blusa se me suba. Y cortamos a un centímetro. Ya tenemos la mitad de la blusa. Vamos a cortar ahora la espalda. Ahora cortamos la parte de la espalda. Bien, acá vamos a cortar la manga. La voy a abrir para cortar de una vez las dos mangas. Y la corto a un centímetro para costura. Y aquí donde están las marcas, vamos a hacerle un piquete a la tela. Para saber que hasta ahí va unido con, o hasta ahí va fruncido. Esta, la blusa irá de la siguiente manera. Vamos a unir las dos partes, delantero y espalda. Y esto irá fruncido. Y le pegamos la manga desde aquí hasta donde va pegado. Y esto también lo vamos a fruncir. Y esto también. Linda, nomás así se ve bonita. Vamos a la máquina. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coser por los costados. Y voy a iniciar por la parte, por la parte de el derecho. Para luego voltear por la parte de la espalda. Entonces enfrentamos derecho con derecho. Y empezamos a coser los costados. Y vamos a coserlos a 3 milímetros para hacerle puntada francesa. Bien, aquí terminamos ya de coser los costados. Mire, con costura francesa, bien terminadito. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá le voy a colocar una goma, un caucho, un resorte, como lo quieran llamar. Yo identifico de cuántos centímetros es mi goma. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ir a la plancha y voy a doblar esto. Entonces voy a doblarle, a plancharle este orillo. Luego aquí abajo en el ruedo también voy a planchar medio centímetro hacia arriba y medio centímetro hacia arriba. Para cuando le cosamos esta parte sea mucho más fácil. Igual hacemos con la manga. Con la manga, como le vamos a pasar este mismo resorte. Entonces vamos a la plancha y planchamos esta parte. Para que cuando vayamos a hacer esta costura no se nos vaya a dificultar. Entonces vamos a la plancha, cosemos para mejorar y optimizar el tiempo en el trabajo. Bien, así nos quedó planchado ya. Aquí abajo también le di medio centímetro y luego medio centímetro. También subí cinco centímetros y planché para colocarle acá la goma. Y aquí también planché arriba y planché abajo, medio y medio. Entonces lo que hacemos es, vamos a cogerle el dobladillo a la manga, así abiertica. Usted se mide su brazo y lo que le dé le quita dos centímetros y medio. Ejemplo, si le da 27 le quita dos centímetros y medio y corta este resorte. Vamos a marcar la mitad del resorte con la mitad de mi blusa. Acá yo la puedo hacer un doblez para marcar la mitad. Y aquí voy a marcar la mitad también de la goma. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Y empezamos a coser acá. Usted puede coser con zig zag o con recta. Y tengo que hacer coincidir la mitad con la mitad. Y así nos quedará la manga. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Reservamos esto así abiertico y vamos a coser la parte del frente. La parte del frente también la cosemos doblándole una pestañita hacia adentro. Y yo voy a poner acá el caucho. Voy a hacerle un remate con zig zag. Voy a hacer acá un remate con zig zag. Paso la aguja para puntada recta. Y sin coser, sin coger el caucho o la goma, le voy a hacer un doblez hacia adentro. Cuando lleguemos aquí a la punta, hacemos un remate ahora sí con caucho. Lo mismo hacemos al otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la manga y vamos a colocarla cerrándola. Y vamos a cerrar con costura francesa. Primero por el derecho y luego por el revés. Ahora colocamos la manga y vamos a colocarla por dentro de la blusa, colocando costura con costura y la marca con la marca. Vamos a terminar esto con zig zag. Miren cómo nos va quedando la manga. Vamos a hacer la otra y volvemos a hacer lo mismo. Colocamos hacia adentro, derecho con derecho. Y miren que ahí nos coincide la marca que le hicimos. Vamos a ahondar un poquito más la marquita. Y terminamos la manga con zig zag. Aquí les muestro cómo va quedando la blusa. Miren qué bonita. Es la misma manga princesa, la que trabajamos hace poco. Así nos quedará puesta la manga. Y ahora lo que vamos a hacer es que acá por donde hemos planchado vamos a coser. Pero antes voy a darle un orillo pañuelo a esto para darle un mejor terminado. ¿Cierto? Para que nos quede bonito. Entonces con este pie que es el pie de pañuelo. Lo que sigue muy fácil lo cambiamos y vamos a coser. Miren qué orillo tan bonito y tan bien terminado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser ese orillo que planchamos hacia adentro para colocarle la goma. Ahora voy a colocarle la goma o el caucho. Entonces yo lo que hago para saber cuánto es lo que le debo colocar de la goma es mido la mitad más un cuarto. ¿Sí? O sea que me haga falta un cuarto de manga para la goma. O sea como unos tres centímetros menos. Y por ahí por donde cosimos empezamos a colocar la goma. Miren y lo que hacemos es darle remate a cada punta con el caucho incluido y ahí sí vamos a organizarlo. Vamos a darle remate al uno y luego vamos a colocar el otro. Bien aquí ya terminamos de colocarle el caucho, la goma. Y ahora lo único que nos hace falta es coserle aquí la parte del bajo de la manga y la cosemos con costura recta. Y aquí terminamos ya de coser el bajo de la blusa. Bueno y aquí ya terminamos de coser el ruedo de la blusa y así nos ha quedado. Me la voy a colocar para que vean cómo me quedó. Y aquí está el resultado, una blusa hermosísima. Es la misma manga princesa, pero la cortamos y le dimos un bombachito divino. Espero que lo hagan en cualquier color. Recuerden también suscribirse a mi canal Omaira TV porque aquí puede encontrar diversos proyectos que le van a servir. Unas modas espectaculares y vas a quedar como la mejor diseñadora. Gracias por suscribirse a mi canal. Recuerden que también tengo otros canales Omaira TV Manualidades. La Cocina Omaira TV y Omaira TV Naturalmente. Pasen, suscríbanse, los quiero muchísimo. Un abrazo.